Como les habíamos prometido, vamos a ofrecerles el último acto de nuestro Siempre en Domingo, la intervención del cantante Nino Bravo en un espacio grabado por las unidades móviles de Televisión Española. Una noche así, tú te acercaste hacia mi corazón. No atendí razón, ni comprendí. Ahora ya lo sé, ya me di cuenta, por ti perdido estoy. No sé por dónde voy, vivo por ti. Un mundo de amor, mil cosas de color, yo te quiero dar. La vida sin dolor, quizás solo una flor, yo te quiero dar. Cariño y comprensión, poemas y pasión, yo te quiero dar. Sonrisas, ilusión, que sean la razón de nuestro amor. Sonrisas, ilusión, que sean la razón de mi corazón. Ahora ya lo sé, ya me di cuenta, por ti perdido estoy. No sé por dónde voy, vivo por ti. Un mundo de amor, mil cosas de color, yo te quiero dar. La vida sin dolor, quizás solo una flor, yo te quiero dar. Cariño y comprensión, poemas y pasión, yo te quiero dar. Sonrisas e ilusión, que sean la razón de nuestro amor. Sonrisas, ilusión, que sean la razón de mi corazón. Sonrisas, ilusión, que sean la razón de mi corazón.